Música Está entrando agua y todo lo que falta Dijeron que nunca habían visto la ciudad así en Marapa El río Marapa ha levantado muy mucho el agua Y bueno, tenemos que inundar todos los pueblos Por falta de seriedad del gobierno provincial De no ponernos en la NERTE ¿Qué nos pagan otros baños? Y desbordó el río debido a las lluvias Que se ocasionaron en la provincia de Catamarca Desbordaron todos los ríos ¿Este río? El río Marapa Que es el que cruza por Graneros Pasa por la Madrid Y desemboca en la coral frontal No han visto la posibilidad de evacuarse Claro, porque mira lo que es la situación Sí ¿Está tu hermana con un bebé? Sí, es ella mi sobrino ¿Avisaron que iba a...? No, no, nadie nos ha avisado nada Nosotros sabíamos por comentarios de la calle Y hemos empezado a averiguar Y bueno, los otros días también nos habían dicho Que saquemos todo Saquemos un chico todo Y no ha pasado nada Porque ahora estamos ¡Estamos jodidos amigos! ¿No le han avisado para que salga antes? ¿Y qué iban a pensar de que salga un ataque esto? ¿A qué hora empezó? Sí, era un par de horas Hace media hora que yo todo hago ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar las cosas acá? Sí, hay que dejar todo Tratar de dejar acá Los pocos deben llevar a municipalidad a otra casa No sé si o no se va a tener todo granero ¿Qué le dijeron? ¿Que lo iban a venir a buscar? Sí, ya viene un tractor a buscarme No, esta mañana me hice por el radio Y que evacúen las cosas Pero como la vez pasada nos han buscado todo Ustedes se han confiado y ahora ¿No les alertaron que podía suceder esto? A la tarde recién Pero claro, ya era tarde ¿No tuvieron tiempo? No, con el agua no hay tiempo para nada ¿No comprenden? Pero la cosa es que La gente que trabaja que está en el dique Tiene que ser serio con nosotros en el tema este Yo no me fui ¿Por qué? Yo no me fui porque yo tengo la casa más alta A no ser que siga subiendo más el agua ¿Primera vez que se inunda así esta zona? Ya se inundó en el año 92 Que fue una muy grande también Una inundación muy grande La Ronald La vel segundos La la venta La venta La venta La venta Quiero hacer la venta Gracias.